Unidad 13 El sermón textual Vamos a ver a continuación diferentes tipos de sermón y las características de los mismos El sermón textual La elaboración del sermón textual se une muchas ventajas Entre ellas, el sermón textual permite captar el interés de los asistentes evita salirse del tema y además mantiene los márgenes bíblicos es decir, que se sujeta específicamente a lo escritural a la escritura, a la Biblia y no a las anécdotas del predicador que tienden a glorificarlo a él antes que a Jesucristo En esencia, este género de exposición se centra en la escritura El sermón textual entonces se va a concentrar en una porción de la Biblia puede ser desde un versículo o incluso una parte de un versículo siempre conteniendo una idea completa puede ser hasta un capítulo no puede ser de gran extensión no puede abarcar bastantes versículos ni capítulos porque el sermón textual se va a concentrar en una porción breve de modo que lo va a ir desglosando palabra por palabra frase por frase versículo por versículo de modo que se pueda concentrar en la Biblia y no así en otras anécdotas que podrían haber esto va a mantener el interés de los asistentes ya que no se va a ir a ningún otro tema se va a mantener en el mismo dentro de los márgenes de la Biblia ¿Cómo se escoge un texto? En el sermón textual debemos concentrarnos en un texto ¿Cómo podríamos escoger una porción de la palabra entendiendo que podría ser algo breve, algo corto? Y bueno, tenemos tantos versículos tantos capítulos en la Biblia Bueno, primero que nada busque la dirección de Dios Dice el Salmo 119, 169 Llegue mi clamor delante de ti Oh Jehová Dame entendimiento conforme a tu palabra Buscar la dirección de Dios es necesario, queridos hermanos La Biblia usted la está leyendo sin embargo necesitamos que Dios nos pueda mostrar qué porción corta qué pasaje, qué texto de la Biblia podemos transmitir a su pueblo Número 2 Estudie la Biblia y tome apuntes Ya le mencionaba Debe estar siempre en el estudio constante de la Biblia meditando en ella tomando apuntes haciendo los subrayados las marcas los apuntes que sean necesarios dentro del estudio natural que tiene usted diario de la Biblia De esta manera podrá encontrar bastante información bastantes textos que puedan ser expuestos que puedan ser predicados al pueblo de Dios en base al sermón textual Estructura del sermón textual Vamos a ver cómo podemos estructurar un sermón textual Le mencionaba que el contenido del sermón textual es sobre una porción corta pequeña de la Biblia Quizás no es tan fácil de mencionarlo puede haber capítulos que sean muy largos digamos como el Salmo 119 ese capítulo no puede entrar dentro de un sermón textual podría entrar un verso dentro de el Salmo 179 nada más quizás podrían ser un pasaje de 5 versículos etcétera sin embargo vemos en el Nuevo Testamento que hay capítulos que son muy cortos por ejemplo en las epístolas ahí de Juan así que podría predicarse todo un capítulo abarcando el sermón textual la estructura entonces vamos a ver debemos predicar sobre un texto específico en esta oportunidad vamos a tomar el texto ya conocido por todos de Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna nos concentramos en este versículo como podrá observar estamos tomando solamente un versículo lo que debe hacer a continuación es descubrir las divisiones naturales del texto cuando hablamos de divisiones naturales son las divisiones que ya tiene en sí mismo el texto no necesita usted hacer un esfuerzo por demás sobrenatural para dividir la porción bíblica ya el pasaje tendrá divisiones estas divisiones corresponden a oraciones que van a mostrar un sentido que ya van a dar una idea de el contenido que nos quiere mostrar entonces según juan 3 16 podríamos tener estas tres divisiones naturales del texto la primera división porque de tal manera amó dios al mundo segunda división que ha dado a su hijo unigénito y la tercera división para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna lo que estamos haciendo es encontrar esas divisiones naturales usando la gramática estas son oraciones porque de tal manera amó dios al mundo no podríamos tomar como una división porque de tal manera hasta ahí no no puede ser porque no va a transmitir nada podemos ver entonces una oración con su verbo sujeto etcétera va a tener el sentido desde la palabra porque hasta mundo vendría a ser una primera división y las dos seguidamente tras un análisis sencillo podríamos encontrar las divisiones naturales que serían de la siguiente manera y de esta manera también la vamos a estructurar así la podemos anotar y ya estamos elaborando un bosquejo de un sermón textual primera división como mencionábamos porque de tal manera amó dios al mundo segunda división que ha dado a su hijo unigénito y tercera división para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna es una división natural utilizando el sermón textual al momento de usted meditar revisar estudiar la biblia tendría que tener la labor ya de poder estudiar la biblia y encontrar las divisiones naturales que tiene cada texto así usted podrá de esa manera encontrar ese orden natural que también tiene la biblia esta vez nos estamos concentrando en un versículo usted podría hacerlo en dos tres versículos no se olvide es una porción corta que tiene un inicio y tiene un final que van a hablar acerca de un tema específico para no tener dos o tres temas que nos pueden distraer del mensaje central que queremos transmitir no debemos olvidar encontrar la idea más importante del texto esto lo podremos hacer a través del contexto usted ha escuchado siempre esta relación que debe haber entre el texto la porción bíblica que hemos tomado y el contexto es decir el capítulo también el libro etcétera tomar en cuenta los personajes importantes según también el libro de la biblia lugar geográfico etcétera esto nos va a ayudar ya a que el sermón textual pueda tener concentrada la idea más importante para que no tenga dos ideas o podríamos decir dos mensajes dentro de uno solo en este sentido podría usted ver que una idea podría estar contenida dentro de un versículo dentro de dos versículos dentro de tres bueno dentro de un capítulo pero usted va a notar que cuanto más se amplían los los versículos van a aumentar las ideas es decir que va a haber más temas así que nos vamos a concentrar solamente en una idea y esta es la que vamos a tomar para estructurar las divisiones naturales y posteriormente ya el bosquejo respectivo y 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 ¡Gracias!